¡Muy buenos días amigos! Ahora vamos a preparar unos ricos tamales de pescado bagre La cabeza no se la vamos a echar, no la vamos a poner la pura carne Aquí ya está el pescado previamente limpiecito amigos Bien limpio el pescado Para eso vamos a necesitar chiles en vinagre Cebolla, una mitad de cebolla Tres jitomates Sazonador chesmirito para pescado Epazote Y un poquito de spray de aguacate También vamos a necesitar papel aluminio Para nuestros tamales Amigos empezamos Vamos a cortarle el palito al epazote Amigos Lo retiramos Ahora vamos a A picar el jitomate Enredonadas ¡Gracias! 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 Vamos a hacer los tamales de pescado amigos, vamos a agregar un poquito de spray de aguacate, ponemos el pescado, el sazonador para pescado, vamos a ponerle el jitomate, el epazote, las cebollas, los chiles, vinagre, vinagre al gusto amigos, lo envolvemos, envolvemos y reservamos amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos 4 tamales de pescado amigos ya está mi tamadera prendida para meterlos ahí para que se cosen, empezamos amigos. Ya nuestros tamales ya se cocieron, miren como quedaron, miren. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser que lo vamos a batir aquí en el plato. Miren como quedaron amigos, así nos quedaron nuestros tamales, bien cocidito el pescado. Miren amigos, muy ricos, muy deliciosos. Ahí están amigos, miren, nos quedaron muy buenos. Muchas gracias por ver mis videos amigos, les agradezco mucho. Ojalá y hayan tenido un muy bonito y bendecido día amigos, les agradezco bastante. Les mando un abrazo de aquí, que Dios me los cuide y me los proteja amigos, cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.